31 de diciembre de 2015, durante las celebraciones de víspera de Año Nuevo, se presentaron múltiples casos de agresión sexual, robos y al menos dos de violación a mujeres en Alemania, principalmente en el centro de Colonia. Según los testimonios, todos los sospechosos eran del norte de África. Este fue el momento de inflexión cuando empezamos a prestarle atención a este tipo de agresiones a manos de inmigrantes indocumentados, a pesar de que la mayoría de la prensa siempre ha evitado hablar de ello. No es el único episodio en Europa de los más recientes en Italia el pasado mes de octubre, donde, como vemos, la prensa se hizo eco de la terrible noticia, pero casi ninguno menciona el tipo de manada de la que se trataba. Dos senegaleses fueron detenidos por la violación múltiple por haber drogado y asesinado a una joven de 16 años en Roma. Su cuerpo fue hallado en un edificio abandonado. En Alemania, en Fisburgo, un total de ocho personas, siete sirios y un alemán, fueron detenidos por haber participado en una violación múltiple el 14 de octubre a una joven de 18 años durante una fiesta, donde en primer lugar la drogaron y, tras perder la conciencia, violaron en grupo repetidas veces. Se buscan aún dos sospechosos más, pero todos ya tenían antecedentes policiales, la mayoría de ellos con cargos de lesiones personales. ¿Y qué dijo la prensa? En este caso llama la atención el número de participantes en esta agresión sexual y sí parece que se hicieron eco de la nacionalidad de los detenidos. Pero vámonos ahora hasta España, donde en las últimas horas hemos escuchado el caso ocurrido en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Detenidos 15 jóvenes en Santa Coloma por agredir sexualmente a una mujer en el metro, decía ayer público. De hecho, hoy ya, según el diario .es, han quedado en libertad ocho de esos 15 y tan solo cinco de los arrestados pasarán a disposición del juez, mientras que otros dos menores lo harán ante la fiscalía competente. Pero, ¿ven ustedes algún dato más en sus titulares? Se trata de extutelados de origen magrebí que vivían en una casa ocupada de la ciudad condal. Pero, ¿por qué no se hacen eco de eso? Es el denominador común de estas manadas que violan y agreden sexualmente a las mujeres de este país. En los últimos años se han denunciado otras agresiones que, sin embargo, no han tenido ningún juicio paralelo ni mediático. ¿Por qué? Ocurrió hace dos años. Una turista llegó a esta playa de Mogán, en Gran Canaria, donde presuntamente cuatro hombres de nacionalidad marroquí de entre 26 y 32 años la arrastraron hasta la parte trasera de un centro comercial y abusaron de ella. En marzo de este mismo año, diez hombres de nacionalidad argelina fueron detenidos en Alicante por agredir sexualmente a tres chicas fugadas de un centro de menores de la Generalitat. Supuestamente les ofrecieron drogas y dinero para conseguir que les acompañaran hasta un piso donde se produjeron los abusos. En junio pasado detuvieron en Elche a un joven marroquí que había asaltado a siete mujeres. Seis de ellas, menores de edad, seguían a sus víctimas hasta el portal, donde residían para realizarles después tocamientos sexuales. Y como estos, muchos otros más que nunca han visto la luz a pesar de la gravedad de los hechos.